Hola, como siempre es una alegría estar con ustedes. Y déjenme contarles que en 12 Corazones me ha tocado buscarle corazón a cada animal. Y por primera vez no me refiero a los hombres, porque también tuvimos visitas de unos animalitos muy peculiares que con su ternura y simpatía se robaron sin duda nuestros corazones. Hoy en nuestro especial estaremos recordando a esos traviesos animalitos que visitaron nuestro programa. Así que aquí comenzamos. Ya, hombre, no la hagas de jamón. Vienes a tratar de ligar y juanquedar bien. Como que le caí bien, le caí bien, me tiene cariño. Se ve, se ve que soy buena para eso de los animales. Vamos a dejar, ya que está tan desesperado por contarnos la historia de su vida, vamos a ver cómo le hace a este pobre hombre para ligar con un perro tan méndigo escandaloso. Así que voy a dejar que pases, agárralo bien, no le voy a querer echar una mordida a una de las niñas. Y voy a dejar que Kevinis... ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! Kevinis pase aquí y ahora agarra a tu méndigo perro, agárralo duro y ven a echarle un poema bonito a la niña, unos poemas perros. Poemas perros. Ya quiere conquistar, ya quiere conquistar. Veo que no traes collar, pero sé que te gustan los collaros. Te voy a regalar el de mi perro, que son de bellos lugares, así que no va a haber ningún perro. Ven, el rojo, hasta quería hacer el acompañamiento musical y toda la onda. Ahora vamos a pedirle a Pisces con su superperro, la porota. Que le diga unas palabras lindas aquí a mi comadre, León. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Ay! Pues mira, yo te voy a decir... Si te gusta mi perrito y te causa mucha ternura, lo prestamos un ratito para hacer una locura. Este méndigo luego, luego ya se quería deshacer del pobre perrito. Y ya decía yo, ¿será perro o rata? Ok, vamos ahora con Mía y Libra. Pásale para acá, que es como primo de mis perros. A ver, Sagitario, ven a tu compadre. ¡Fuerza, ven a tu compadre! Ah... ¡Ya me atarugué! Me pone nervioso esta mujer. A ver, si me mueves la cola con mi perrito... ¡Ay, grosero! Te lo juro que yo en tus brazos me derrito. ¡Ay, me he tenido más cariño! ¡Vaya, me asentan! ¡No, tú, no, mi vida, tú no, tú sí eres buena gente! Yo también. Yo también. ¡Este no cubará tú! Bueno, pues este es mi pastor alemán. Negro y grandote. Ya sé que las impresionó. Pero con su belleza más me emociona. Un besito. Ahora entiendo por qué el perro no ha aprendido a hablar. Ahora caigo. Ponte de pie, de pie, de pie, de pie. De pie, ¡ey! De pie. Ok, tú, aquí está. ¡Eduarcito siempre tiene perros chiflanchadores! Ok. Tu conejo está más bronceado que tú, hijo mío. Pero ok. Libra, ven, ayúdame. ¡Ven, ven, ven! 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 Sabe cómo sentarse. Sassy. Sip. Sip. ¡Ay! ¡Sí! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Tiene un poco de miedo. Ahora, yo sé, yo sé, las luces, todas las a pantalla. Por eso mejor deja tú a Sassy que se quede tranquila y tú triunfa aquí. ¿Qué le dirías aquí a mi comadre cuando yo te diga, a la guan, a la tú, a la guan, tú vas? Ok. Eres una mujer muy hermosa y tienes toda la razón. Esta perrita preciosa es para ganarte el corazón. Ok. Estuvo tiernito, pero a fin de cuentas tú eres la que tiene la decisión. Del uno al diez, ¿cuánto le pondrías? Un ocho. Bueno, no estuvo tan mal, no estuvo tan mal. Ahora, Cáncer, ayúdame tú. ¡Fueba, fueba, fueba, fueba! Ayúdame tú con el acapulqueño bronceado este. Ven, escorpión. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, cómo bonito! ¡Vas, escorpión! ¡Ay! No muerde, hija, no muerde, relájate. Bueno. ¡Qué bonito, qué hermoso, qué bárbaro, qué inspiración! Mi conejo, ¿te gusta? Espérate, espérate, espérate. ¿Te gusta? Ahí va, espérate, espérate. A la guana la tuba, a la guantú, vas. ¿Te gusta mi conejo? Te lo voy a arreglar solo así en doce corazones. Corazones. ¡Te va a encantar! Todo parece indicar que la azotea estaba vacía, pero ok. Cáncer, ¿cuánto le quieres poner? Bueno, porque es un intento, le voy a poner un siete. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué latres de jamón! A ver, entonces tú, tu demostración aquí. Primero que nada. Tequila, ¡tama! ¡El tequila! ¡Tequila! Si él pudo, yo también puedo. Sí, siéntate. Siéntate. No, se ve que te obedece. Tequila, siéntate. Siéntate. Sí, a lo mejor habla inglés y tú muy lato. Ah, ¿ves? Sí, sí, sí. Tequila, ya. Llévenlo, patita. Patita. No quiere. Muy bien. Your leg. Ok, no importa, Adela. A la mitad logramos hacer algo. Véngase para acá, Aries. ¡Vuelta! 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 ¡Tequila! 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 ¡Sit! Ya, sit. No estoy seguro lo que sientes por mí. Mi perro y yo te aseguro que por un beso de esa boca daríamos la vida por ti. ¡Oh! Ok. A ver, Aries, ¿cuánto? ¿Nueve? ¡Nueve! Ahora sí. Trae a tu perro chihuahua por acá. Ese chiquito. ¡Vuelta! 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 Si te dan miedo a los perros, me avisas y te dejo un poco más atrás, ¿eh? Sí, me da un poquito de miedo. No estés ahí porque igual no te quiero apantallar. Estoy subidiente. Mira, muerde. ¡No, Pisis! ¿Quieres que me muerda? A la suegra nomás. Oh. Mami. Ok, Pisis, ¿qué puedes decir? Ok. Me fijé en tu cabello y miré con mis ojos que te pareces a mi perro porque los dos tienen piojos. ¡Vuelta! 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 PERO FÍJATE, PISCIS, LO QUE NO TE DAS CUENTA ES QUE LEO HASTA TE... ¿POR QUÉ? PORQUE SABE QUE AL RATO VAN A ELIMINAR A UNO AL MÁS MENSO Y DIJE QUE SE VAYE EL PISCIS, QUE SE VAYE EL PISCIS. A VER, VIRGO, ¿CUÁNTO LE PONES? NADA, NADA. CERO. INÚTIL. CERO. 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 YO LO QUE QUIERO SABER ES, A LA HORA DEL CUCIPLANCHEO, ¿QUÉ PREFIEREN SER, CONEJITOS O TIGRES? A MÍ ME GUSTA EL CONEJITO. YO SOY TIGRE PORQUE LARUÑO POR DONDE SEA Y AGARRO POR DONDE SEA. YA PUES, YO TAMBIÉN SOY TIGRE. ¿TUÉ TAMBIÉN ERES TIGRE? OK. TENEMOS DOS TIGRES Y UN CONEJITO. A LAS NIÑAS QUE LES GUSTAN. ¿CÓMO, VIRGO? CÓMO TE DIJE, A MÍ ME GUSTAN QUE SEAN AGRESIVOS Y QUE SEAN SALVAJES. EL CONEJITO ES RENDIDOR. EL CONEJITO ES RENDIDOR. EL CONEJITO ES RENDIDOR. ENTONCES, LO QUE DICE AQUÍ EL PISCIS LIBRA, ¿QUÉ PREFERIRIAS? ASÍ COMO EL CONEJITO DE MUCHO, MUCHO, MUCHO AGUANTE O EL TIGRE UNO SOLO PERO BUENO? PERO QUE ESTÁ BUENO, QUE ME HAGA HASTA GRITAR. QUE ESTÁ EMOCIONANTE. ES QUE SI NO LE VA A MIRAR. YA MURIES, ME VOY A DORMIR. ESÉREME, ESÉREME. LOS NIÑOS QUE ESTÁN VIENDO LA TELEVISIÓN, LO QUE VIRGO QUIERE DECIR, LOS NIÑOS QUE NOS ESTÁN VIENDO, LO QUE VIRGO QUIERE DECIR ES QUE A ELLA LE GUSTA MUCHO CANTAR, ENTONCES HAY VECES QUE NO LLEGA AL TONO, ENTONCES GRITA PARA ALCANZAR LAS CANCIONES. A VER, AQUÍ MI COMADRE YA DIJO, ELLA SI QUIERE UN TIGRE. TÚ, ¿QUÉ PREFERIRIAS, UN TIGRE O UN CONEJITO? UN CONEJITO A VECES, PERO A LA MAÑORIDA DEL TIEMPO UN TIGRE. O SEA, ESTÁ BIEN, MIRA, ESTÁ BIEN. CON EL TIPO SE VA A QUEDAR CON EL CONEJITO. PERO AL FINAL YO CREO QUE PODEMOS HACER ESTO, DE LUNES A VIERNES AHÍ SE CAMPE CHANEL ENTRE GÉMINISO Y LEO Y EL FIN DE SEMANA TÚ. ESTÁ BIEN. Y EL LIBRO, NO, 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 NO. OK, YO TE ESTABA DANDO ALGUNA OPCIÓN, PERO AHORA LAS NIÑAS QUE QUIEREN SER. TAURO, ¿TÚ QUE PREFERIRIAS SER, CONEJITA O TIGRE? TIGRE. ¿TIGRE? ¿SI? O SEA, ERES DE LAS QUE GUSTA, ASÍ COMO VIRGO QUE DICE, AQUÍ MANDO YO. YO ASÍ MANDO. ¿TÚ TAMBIÉN, ARIES? CONEJITO. ¿CONEJITO? CONEJITO. ACUARIO. ¿CONEJITA? TIGRE. ¿TIGRE? TIGRE. AQUÍ, ESPÉRENSE. YO NO SÉ SI SEA TIGRE O QUÉ TIPO DE ANIMALITO SEA ESTE QUE TIENE UN MOVIMIENTO DE CADERA. A VER, PABLITO. PABLITO, YA, PONLE MUSIQUITA Y VAMOS A VER USTEDES SI ADIVINAN QUÉ ANIMALITO PODRÍA SER. PABLITO. 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 ¿CÓMO LES GUSTAN LOS HOMBRES, PELUDOS O LAMPIÑOS? PELUDOS. PARA TENER ALGO QUE AGARRAR. ESTÁ BUENO, ESTÁ BUENO SABER, PERO PELUDOS ASÍ, COMO DE ESOS QUE EL DÍA QUE SE RASURAN BAJAN COMO 2 LIBRAS. NO, NO, TANCO TAN CHANGOS. MÁS SUFICIENTE PARA PODER AGARRAR TANTITO. PELUDOS, PORQUE A LA HORA DEL SALTO EL TIGRE TIENE DONDE REBOTAR. ¿SABES QUE EL SALTO EL TIGRE? EL CABRITO AL PRECIPICIO O EL PESCADITO EN AGONÍA. PERO USTEDES DE QUÉ HABLAN SI ESTÁN MÁS MÉNDIGOS NALPIÑOS. ESTÁN MÁS MÉNDIGOS NALPIÑOS. TE ASEGURO QUE ESTO TIENE ASÍ COMO DE NACHA DE BEBÉ. TODAS LAS NOVIAS QUE HE TENIDO ME QUITAN UN POCO. NO PERO TANTAS. A VER, A VER. ENTONCES PARA SABER SU GORILLAMAN, ¿CÓMO TIENE QUE SER? SE REFIEREN QUE TENGA PELOS ASÍ EN LOS BRAZOS. NO, 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 NO. QUE TENGA UN POQUITO DE PELITO AQUÍ PARA JUGAR. UN POQUITO DE SU GORILLAMAN. ¿QUÉ TE GUSTA? OK, OK. UUÁS ES COMO QUE NO SABEN LO QUE QUIEREN, PORQUE SI TIENE MUCHO PELO ES MUCHO, SI TIENE MUY POCO ES MUY POCO. NO LO TIENE MUCHO. NO LO TIENE MUCHO. VIRGO, ¿QUIEN DIJERON QUE LOS HOMBRES NO PONEN ATENCIÓN? ELLAS TODAS DIJERON QUE LES GUSTAN PELUDOS. NI UNA DIJO QUE NO. NINGUNA SE ESTÁ QUICANDO DE ESO. NO, PERO SI ES MUCHO ES MUCHO, ¿NO? NO, PERO SI ES MUCHO ES MUCHO ES QUE TAMBIÉN TANTO. PONEN LA CAMA O QUIERAN A UN HOMBRE PELUDO. PERO TAMPOCO QUIEREN UN CHANGO. NO, LO QUE PASA ES QUE SI NO TIENE NADA DE PELO SE VE MÁS COMO FEMENINAS. COMO NIÑO. MEJOR SALGO CON UNA MUJER SI NO TIENE PELO. ES LO MISMO. PERO UNA MUJER NO PUEDE HACER LO QUE YO PUEDO HACER. UNA MUJER NO PUEDE HACER LO QUE LOS HOMBRES PUEDEN HACER. EXACTAMENTE. UNA MUJER PUEDE HACER MÁS QUE TÚ. NO. ME ESTÁ TIRANDO. ESO DEPENDE. EN LA COCINA TAL VEZ SÍ. PERO EN LA CAMA NO LO CREO. PERO EN LA CAMA NO LO CREO. PERO ESE PERRO PURO DALE Y NADA ACCIÓN. LA VERDAD. DÍGANME ALGO. DÍGANME ALGO. TRAES HEMORROIDES. ¿POR QUÉ NO PUEDE ESTAR SENTADO AHÍ? SE DUELEN LAS NOCHAS. DÍGANLO SENTADO. DÍGANLO SENTADO. DÍGANLO CON MÍMICA. LA VERDAD ES QUE LA MUJER QUE NO MOLESTA ES HOMBRE. LA VERDAD. LA VERDAD. SIGAN TODOS MOLESTANDO. LAS TENEMOS QUE PONER EL FUEGO PARA BAJO PARA MOTIVARLOS. NO HACEN NADA USTEDES SOLOS. SON BIEN MUJEROS. PERO A VER, A VER, A VER. OK. YA AQUÍ SI VAN A DECIR SUS QUEJAS, ESTE ES EL MOMENTO. UNA YA DIJO QUE BUENO, PORQUE NO ESCUCHAN. ¿POR QUÉ, TAURO, QUÉ IBAAS A DECIR? NO, YO DIGO QUE DICE QUE SOMOS MOLESTONAS, ¿NO? PUES ENTONCES LE GUSTAN LOS HOMBRES SI NO LE GUSTA EL AMOR. ENTONCES LE GUSTAN LOS ANIMALES SE PARECIEN A SUS DUEÑOS, PERO A QUÉN SE PARECERÁN ESTOS TIERNOS PERRITOS. DEA VEGENIA EL AMOROS HARO, EXPERIENCY FEDERAS DE LO CAHÉS LA CAHÉS TREA VEGENIA Pero yo no sé si a ustedes les gustan chiquitos o grandotos. Las mascotas, muchachas, cochinonas. ¡Ya, Beto! ¡Vamos! ¡A uno colectivo! 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 ¡Veanles la cara! Imagínense que eran sus novios. ¿Qué apodo le pondrían? A ver, échenles, échenles ojos. Libra, ayúdame. Con Pisces, ¿cómo le pondrías? Tigre. ¡Ah! Este, que grande, que grande. Yo sabía, yo sabía. Pero, pero tiene más cara de conejo. Tiene más cara de conejo, guardilla. Como tigre. Ok, Virgo. A Leo. El chupacabras. ¿Cómo así? Un chupacabras. No. ¿Te digo por qué? Mami, yo te chupo desde punta a cabeza y todo, mami. Después se enoja si le dicen que tiene piojos. A ver, muchachos, muchachos. Otra vez, otra vez. Es que los hombres no cambian. ¿Para qué vamos a cambiar? ¿Por qué, mami, si tú estás diciendo, no? Ok, ok, va. Uno bonito entonces, Virgo. Uno bonito para él. Tu osito. Tu osito. ¿Osito o qué? ¿Eres peludo? ¡No! 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 ¡No lo ves! ¡Anuncio! ¡Anuncio! ¡Anuncio de último momento! Todos aquellos que sufran del corazón, que tengan problemas cardíacos, ¡cúbranse los ojos! Porque esto no es apto para ustedes. ¡Al agua, Libra! ¡No! 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 Ya aquí las chicas me están ayudando, ya tienen a Blaquita, a Nina y a Chiquis. Lo que vamos a hacer, chicas gente es muy sencilla, a la cuenta de tres ustedes ponen a las perritas en el laberinto y aquí los caballeros echen gritos a ver cómo le hacen, pero vamos a ver cuál de las tres perritas es la que llega primero con su dueño. A la one, a la two, a la one, two, five. Chiquis, chiquis. 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 Dale, dale. ¡Venga, chiquis, 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 chiquis. ¿Qué pasa? El tuyo, Eduard. El tuyo. El tuyo, Eduard. Ótima, venga. Empújame la comida, ya. Chiquis. ¡Eh, viene, viene! ¡Venga, venga! El tuyo, Eduard. ¡Ahí va! ¡Eh, la nina! La nina. UNA GRAN VARIEDAD DE ANIMALES EN EL MUNDO. Y NORMALMENTE CUANDO UNO PLATICA CON UN HOMBRE Y LE DIESES, ¿CON QUÉ ANIMAL TE IDENTIFICAS? LUEGO, LUEGO, LA PRIMERA, CON UN LEÓN. YO SOY SALVAGE, ARDIENTE, PERO EN REALIDAD LO ÚNICO QUE SON, SON BIEN MÉNDIGOS APESTOSOS, RUTOS PERO DE PESTE. PERO SI PUDIÉRAMOS, VAMOS A HACER MALAS ONDAS, NO? SI PUDIERAN COMPARAR A LOS HOMBRES, ¿CON QUÉ ANIMALES LOS COMPARARÍAN? POR EJEMPLO... CON UN CANGURO. ¿CON UN CANGURO? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ CON UN CANGURO? ¿PORQUE BRINCAMOS? NO, NO. PORQUE SALTAMOS Y PORQUE BRINCAMOS. Y SIEMPRE SE CREAN AHÍ COMO QUE SU MAMÁ SIEMPRE VA A ESTAR AHÍ POR ELLOS. PORQUE LES TIENES QUE ENSEÑAR QUÉ HACER. PORQUE LADRÁBAMOS CON LOS GATOS. CHICOS, USTEDES ME VAN A DAR LA RAZÓN EN ESTO. YO LOS COMPARO CON UN GATO PORQUE SIEMPRE APARECEN CUANDO NO LOS LLAMAN. PERO TÚ LLAMAS. CON UN GATO PORQUE NOS GUSTA SUSURRARLE AL OÍDO A LAS MUCHACHAS. PORQUE SE ANDAN SUSURRANDO. ¿QUÉ DIJO? NO, 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 NO. OK, OK. ENTONCES A VER, DEFIÉNDANSE CON QUÉ ANIMAL SE COMPARAN. YO ME COMPARO CON UN OSO. PORQUE CON UN OSO. PORQUE CON UN OSO. PORQUE EN LA CAMA LAS DESTROZO. PERO SI NOS DESTROZAS EN LA CAMA, NO VAS A TENER NADA PARA EL DÍA SIGUIENTE. CLARO, CLARO QUE SÍ. NO, PORQUE NOS VAS A DESTROZAR DE UNA. TIENES QUE DEJAR UN TANTITO, ¿NO? CON CALMA, CON CALMA. BUENO MEDIO DESTROZADA. A VER, ESCORPEÓN, TÚ CON QUÉ ANIMAL. YO CON UN CHANGO. ¿CON UN CHANGO? BUENO LA CARA SÍ. LE GUSTA LA BANANA. LE GUSTA LA BANANA. LE GUSTA LA BANANA. NO, 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 NO. NO, PORQUE ME GUSTA COLGARMELA A LAS MUJERES. NO, NO, NO. PERO LEÓN PORQUE ESTÁS BIEN GARRA Y DE PRONTO PUEDES BAILAR. ESPERENSE, ESPERENSE. EN REALIDAD, ESTE YA LLEVA COMO MEDIA HORA QUERIENDO SE ENCUERA. ME QUIEREN ESPERAR, ME QUIEREN ESPERAR, ME QUIEREN ESPERAR. QUÍTATELA, QUÍTATELA, QUÍTATELA. PONTE AQUÍ. MÚSICA, PABLITO. YA, SI SE QUIERES ENCUERAR, ENCUERA. AHÍ CON LAS CHICAS. A LAS CHICAS. A LAS CHICAS. ÉCHATELA, ÉCHATELA. AHÍ NO EL OTRO, AHÍ NO EL OTRO. AHÍ. VENO A ECE QUE LO DEJARON CUIDANDO A LOS PERROS. UDEC QUE SE QUEDÓ CUIDANDO A LOS PERROS. QUÉ MALA NIÑERA, EL TUYO YA SE DESAPARECIÓ. Pareció Puchi Benico, Puchi, Puchi. Este pícaro bonito le sacó el billete a nuestras participantes. La verdad es que normalmente la prueba que hacemos es para los caballeros, pero esta vez vamos a dejar que la prueba sea también para sus mascotas. No es que yo sea cobarde, ¿verdad? Pero como que me da un poco de pánico acercarme hacia esa área. Porque, miren, además se supone que la mascota debe de ayudar al hombre a ligar. Hijo, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué mujer en su sano juicio va a correr a abrazarte con ese perro gigantesco? De verdad, esos perros son de los que deberías de prestarme cuando voy al Distrito Federal para que no se me acerque ningún mendigo gandalla de sus manos largas. Pero, ok, como vamos a dejar que se luzcan, voy a empezar aquí con Hércules. Hércules, mira, yo he visto que en los circos en todas partes hacen cuando dicen ay, mi perrito es así como bien creativo, salta el aro. Vamos a ver si el tuyo logra saltar el aro. Vamos a ver qué tan bien entrenado lo tienes. Muy bien, muy bien, muy bien, qué bárbaro. Ya se acerca, casi, casi lo logra. Vamos, Hércules, vamos. Salta, Hércules, salta. Vamos, Hércules, vamos. Muy bien, qué bárbaro, qué bárbaro, ¿qué onda? Ok, ahora es el turno de Peluchín. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué, qué peluchín habla o qué onda? ¿Quién le va a ir a decir a la niña o qué? ¡Ah! Tenemos un perro, blabundo. ¡La verdad es que yo no necesito de un perrito que haga trucos para conquistarlas! ¡Ay, ay, ay, a ver, entonces tú! Con este lindo perrito, quiero conquistar tu corazón. ¡No, no! ¡Qué bueno que no necesitas de un perro, hijo de Eugenia! ¿Dejar que tu perro hable por ti? Tú nada más hablas y la riegas. A ver, va de nuez, al aguán, tú, al aguán, tú, deja de atarugarte. Con este lindo perrito, quisiera conquistar tu corazoncito. ¿Qué acaso no miras que sin ti me muero? ¡Deja de sentar, Virgo! El problema no es lo que dijiste, hijo. Tenías más miedo, ni siquiera la volteas. Casi te tragas el piso. Ok. Para el siguiente truco, voy a pedirles a ustedes que ninguna se levante, porque esto podría ser mortal. La verdad, este se llama Tyson, no va a ser que les quiera morder una oreja, chicas. Ok. Sagitario, ¿qué podrá ser el Tyson? Te dejo ahí adelante. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Tyson, Tyson! ¡Tyson, sit, 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 sit! ¡Sit! ¡Ah! ¡Good boy! ¡Good boy! ¡Hey, sit, 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 sit! ¡Tyson, sit, sit! ¡Ah! ¡Good boy, good boy, good boy! ¡Good boy! ¡Muy bien! Mira, bien grandote y bien listo. Y en cambio, el Hércules. Este es el mejor de todos. Escorpión trae a Charlie. ¿Qué? ¿Qué hace Charlie? Mi mascota me hace millonario porque sacan un dólar y te da un abrazo. Ah, a ver, chicas, todas saquen un dólar. A ver. ¡Ay, qué tenor! A la manita, a la manita. Muy bien. Ah, muy bien. Muy bien, pero miren, muchachas, ustedes saquen y saquen dinero y todas. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Y este méndigo ya tiene para irse a cenar para llevar a otra a bailar. Nada tonto y tiene trabajando al pobre changuito precioso al Charlie. A ver, Charlie, y mira bien que se embucha el dinero. Ya lo tiene bien entrenado, hasta lo guarda en la chamarra y todo. ¿Qué les gustaría ser, el gato o el ratón? Si tuvieran que escoger, Lapis y ya lo está pensando, mmm, suena divertido. ¿Qué preferirías? Pues yo creo que a veces es bueno ser el gato y a veces es bueno ser el ratón y que te persigan. Pero normalmente tú, ¿qué es lo que más eres en los juegos? Yo soy ratoncita. Ratoncita. A ver, de este lado la Tauro está de acuerdo con el juego de la seducción. A mí me gusta ser el ratón, a mí me gusta que me seduzcan, la verdad. O sea, que el hombre debe de tomar la iniciativa. Desde luego, para eso es hombre, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, ay, espérense, 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 esto, esto me encanta, esto me encanta. El, el puberto que tiene ciertas partes de su anatomía que apenas están en vía de desarrollo, luego luego dicen, chico. Ya, ya, desembucha, desembucha. Ay, yo pienso que ya sería el ratón porque a mí siempre me han perseguido a las mujeres. ¡Ay, por Dios! ¡Un méndigo ratoncito! ¡No fuera! Es lo que dicen todas y al final. Y al final lo comprueban, dicen. ¡Ok, ok, ok, espérense! Por favor, ahorita va a aparecer en pantalla el papá de Virgo. ¿Podría llamarnos para que le dé algunas plasecitas al niño y le ayude, por favor? No, para que pasen a recogerlo ahorita porque ya es su hora de irse a la cama. ¡A la camita! Mi enano pequeño es incapaz de ver esas cosas. Por favor, cúbrele los ojos. Tiene estrictamente prohibido ver lo que va a suceder. Hijo, es muy pequeño. No queremos que se nos emocione de más. ¡Porque viene el agua! ¡Música, Pablito! ¡No hagas trampa, no hagas trampa! ¡No hagas trampa! ¡Ama, ama, 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 ama! ¡Ya, muy bien, muchachita! Con cuidado, no se los vaya a caer. ¡Pero miren, miren qué orgullosa estoy del chiquilín! Miren, se portó bien, se dejó todo el tiempo obedecer. ¡Adiós! 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 ¡Qué miedo a la serpiente! ¡Ay, pues agárrese de algo! Porque esta chica fue capaz de hacer cosas peligrochichimas, como diría mi abuelita. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, sí! ¡Y les dije que venía acompañada, o sea, que más vale que se porten bien con ella, porque eso no es de plástico, muchachos! ¡Está vivo y es de plástico! ¡Gracias! Y digamos que es casi, casi como su bodyguard. Así que ya ustedes sabrán en dónde se... ...no es un animal, de verdad. Nuestro toro mecánico, ¿sí? ¿Qué hizo de las suyas? ¡Pero OK! ¡Nada más para ver quién anda de hablador! ¿Quién de ustedes cree, de los cuatro, que va a ser el mejor? ¿Quién cree que va a aguantar más que el otro? ¡Ay, madre! ¡Si así está, recuáncalo! ¡Cualquiera de nosotros puede aguantar! ¡Ay, sí, sí! ¡Una cosa que sí es cierta! ¡Más que cualquiera de ellas! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Si la realidad es que no vas a competir con ellas! ¡Vas a competir contra ellos! ¿Cuál crees que es el más menso? ¿Cuál crees, Scorpión, que se va a caer más rápido? ¡Él! ¡Él! ¡Oh, OK! ¡OK! ¡A ti me gusta ya! ¡Como machos! ¡No, no, no! ¡Yo puedo! ¡Vamos a empezar con el Virgo! ¡Échame! ¡Vamos a ver! ¡El Virgo hace su entrada triunfal! ¡Se sube! ¡Se acomoda! ¡Y decimos! ¡Échale! ¡Ese es para que vayas probando! ¡Para que te acomodes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va, ahí! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Azotó la res! ¡Azotó la res! ¡Eh, ja! ¡Y nos dicen que duraste exactamente... ¿Cuánto? , 18 segundos, hijo. ¡OK! Lo que es lo mismo, el que dure 19, ya con eso se fregó a este. Y éste queda como el más menso. VAMOS A PEDIRLE A ESCORPION QUE ESTÁ TAN SEGURO DE SÍ MISMO. SE MÁS BIEN, SE MÁS BIEN. VAMOS A VER. AGÁRRENSE, AGÁRRENSE. ENGARREN PARA ANTO. A VER, A VER, AHORA SÍ, YA, YA, YA. ES COMO BUENO. VAMOS EN SERIO. YA QUEDÓ, YA QUEDÓ. OK, OK. AL MENOS CAÍSTE CON MÁS DIGNIDAD QUE EL VIRGO QUE AZOTÓ TODITO ENTERO. Y 28 SEGUNDOS. O SEA QUE YA LE GANASTE. HACER EL MOMENTO. 18 SIGUE SIENDO EL MÁS MENSO. LIBRA, TU TURNO. MUY. BUENITO, TE AGARRASTE MUY DE ATRÁS, HIJOS. YA ESPEZASTE DE BAJADITAS. LLEGAS A SER EL MÁS MENSO. ¡AY, LLEGAS A QUIEREN EL GUERO! POR UN SEGUNDO... LE GANASTE AL GUERO, HIJO. LO QUE ES LO MISMO, GUERO, EN ESTE MOMENTO LLEGAS A SER EL MÁS MENSO. 17, HACES 16 Y ENTONCES SI EL ESCORPEÓN TENÍA RAZÓN. SAGITARIO, TE DEJÉ AL ÚLTIMO PARA QUE LE DEMUESTRE. SI PUEDE, SI PUEDE. NO LE HAGAS CON TANTO ESTILO MENSO, AGÁRRATE CON LAS PASO. PERO, HIJO, ES QUE LA CULPA... ESPÉRASE, NO, OK, OTRA OPORTUNIDAD, MÁS MENSO TÚ. SI ESTÁS VIENDO, TODOS ESTOS SE AGARRARON CASI CON LOS DIENTES, Y TÚ TE QUERÍAS SENTIR MUY ACÁ, UNA MANO. OCHO MÉNDIGOS SEGUNDOS DURASTE, HIJO. ES, ES, ESTA COMPETENCIA, ES A MUERTE. NO SE NOS VA A DICIR DE CABEZA. ESTA COMPETENCIA, ES A MUERTE, TÚ CONTRA EL GUEHRITO. LISTO, AGÁRRATE, AGÁRRATE, AGÁRATE, HIJO. ¡Ale, ale, 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 ale! Creo que esta vez hasta menos. Yo que lo hice por ayudarte, hijo, y ahora aguantaste menos 16 segundos. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Bueno, chicas, yo ya les demostré lo que valgo, pero no me quedo con ninguna. Lo siento. Ya se terminó nuestro especial de lo mejor de 12 corazones recordando, sí, a nuestras mascotas. ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde va? ¿A dónde va? No se le olvide que usted y yo nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!